Este es un breve de la Vega Noticias. El Tribunal Superior Administrativo aplazó para este miércoles el recurso de amparo incoado por la Fundación Institucionalidad y Justicia contra el impuesto a las compras por internet menores de 200 dólares que dispuso la Dirección General de Aduanas. Los abogados pidieron a la comparecencia para la próxima audiencia de Pro Consumidor y la Defensoría del Pueblo como entidades que representan los intereses de la ciudadanía. En estos propósitos que son parte de sus objetivos, velar por los derechos fundamentales de los usuarios y consumidores y por qué no de los derechos fundamentales ya por parte del Defensor del Pueblo en términos generales. Vamos a notificar a las personas que nosotros hemos solicitado su intervención forzosa. Porque lo que hemos dicho es que el expediente no está completo. Si el expediente no está completo, indirectamente lo que estamos solicitando es el aplazamiento para regularizar. La directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, dijo que se reunirán los miembros del Consejo esta semana para fijar una posición sobre las compras por internet. La posición no la puedo expresar a menos que el Consejo se reúna. Tratamos de que el Consejo se reúna para que la fije. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camutas. Galón por galón, nadie te da más. Este fue un breve de La Vega Noticias.